Te duele, pues, ¿no? Porque creo que habíamos hecho dos partidos muy buenos, íbamos muy lesionados, pasó el tema de Falcoy con los compañeros, eso nos perjudicó y, bueno, nos pasó a facturar a todos. ¿Cómo sentís que está Bolivia, Dani? ¿Vos que venís desde lejos, desde otro fútbol? Y nos falta mucho, pues, nos falta mucho, a pesar de que contra Chile y Uruguay se hicieron menos partidos, pero no alcanza con jugar bien, por el momento. Necesitamos resultados urgentes, necesitamos ganar, necesitamos salir de esta crisis que cada vez nos está matando más, ¿no? Esa es la realidad. Y, obviamente, uno como jugador siempre quiere lo mejor, pero, bueno, hay que ser realistas. Nuestra liga está en un muy bajo nivel y hay que hacer algo urgente porque necesitamos resultados.